Si tus sueños se han roto, si frustrado hoy estás, si grande es la desilusión y no hay en quien confiar. Si crees que a nadie le importa, hoy lo puedes revertir. Tu vida pronto cambiará, si eres sabio al decidir. Dime si serás el que obedecerá y ayudará al que querido está. Dime si serás quien en la oscuridad alumbrará. Dime si aquel serás. Es difícil a veces distinguir el bien y el mal. Y donde ha firmado estar sin los límites cruzar. Más una voz hay clamando, por algunos sin temor. Que pueda en la noche alumbrar al perdido en su error. Dime si serás el que obedecerá y ayudará al que caído está. Dime si serás quien en la oscuridad alumbrará. Dime si aquel serás. Dime si serás quien en la oscuridad alumbrará. Mi voluntad, sí. Seré aquel, yo quería escondir, y confiando en él, sé que él me deja él. Yo seré aquel, yo quería escondir, y confiando en él, sé que él me deja él. Yo seré aquel, yo seré aquel, yo seré aquel, yo seré aquel, aquel seré. Yo seré aquel.